Más información www.microsoft.com 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 Hay que recordarle a la gente que se acerque ahorita al evento, puede hacer una lectura y se le va a regalar un libro. Exactamente. Se le regala un libro, aquí está una mesa llena con puros libros, ya el libro que les guste, ustedes lo eligen, hacen su lectura y se lo pueden llevar a sus casas. Pues miren, nada más para que se den una idea, vamos a escuchar un poco del audio ambiente. Más información www.microsoft.com Ustedes pueden estarnos escuchando, de hecho vamos a ver si ahorita el maestro Abel puede darse una vuelta por acá, para que nos dé un poquito de... Más información www.microsoft.com Sí, pues los estamos invitando a quienes se encuentren por aquí por Plaza Morelos, en Morelos y Zaragoza, nos puedan acompañar. Ahora estamos en la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, esta fecha así declarada por la Organización de las Naciones Unidas desde el año de 1999 y que por tercer año consecutivo lo estamos celebrando aquí en Monterrey, desde esta Plaza Morelos, en una promoción de la Cadena Ciudadana de la Cultura. Ok, perfecto. Ahorita estamos viendo la dinámica que tienen, leen una poesía y ellos se llevan un libro. Exactamente, tenemos libros disponibles para que seleccionen la lectura de un poema y posteriormente les hacemos obsequio de un libro de cultura general que pueden seleccionar entre el lote que tenemos aquí disponible para eso. Ok, maestro. Bueno, vamos a seguir entonces, muchas gracias, como quiera ahorita estamos aquí con la transmisión y pues bueno, vamos a continuar ahorita, no sé, tres músicas, tú, pues vamos a ponerlo entonces del programa de la noche. Y ahorita regresamos como quiera, esto no se acaba, vamos a, bueno, vamos a dejar ahorita una lectura que está aquí de fondo y ahorita regresamos con ustedes. Soy un niño especial porque en esencia hay en mí un cromosoma trisómodo, pero a decir verdad, la diferencia no está en lo peculiar de mi apariencia, sino en la candidez que Dios me ha dado. Mucho antes de nacer, en otra esfera, escogí mi lugar de nacimiento, mis padres, mis hermanos y bandera, y todo lo escogí de la manera que tiene el celestial conocimiento. No preciso perdón ni penitencia, siendo un ángel nací ya perdonado. Si dicen que me falta inteligencia, tengo un don superior que es la inocencia, y es mi arma para amar y ser amado. En esta vida estoy siempre a la espera de un gesto fraternal que me dé aliento. No importa si me visto de arpillera, si vivo en un palacio o en la vera, cuando el amor me sirve de alimento. Tengo en mi frágil pecho una dolencia, mi corazón merece ser salvado. En él no hay egoísmo ni apetencia, no hay oídos, no hay odios, ni rencor, ni indiferencia, porque a toda maldad estoy negado. Para mi hogar fue un alma mensajera, y traje bajo el brazo un mandamiento, amar de corazón y sin espera. Porque el amor nos salva y nos libera de lo mortal que está en nuestro elemento. Me bendijo el Señor con la existencia, libre de la malicia y el pecado. Yo no vine a aprender, ya que mi ciencia reside al interior de mi conciencia, y soy por eso muy afortunado. Mi alma del paraíso es heredera, soy un ángel de Dios y no es un cuento. Su bendición me alcanza donde quiera, y así puede alcanzar a quien me quiera. Pues si recibo amor, amor fomento. Soy un niño especial y en mi ascendencia hay un Padre que fue crucificado para dejar sembrada en la conciencia de los hombres su ley y la creencia de que un niño es un ángel encarnado. Gracias. Ahí tuvieron una lectura, un personal ahorita que se puso una máscara. Y bueno, vamos a dejarlos con una canción de las que trae el güero. Güero, ¿tenemos el programa en la noche? Sí, en la noche, en punto de las diez y media, tendremos el programa, ya saben, el mejor programa de Essence. Essence Show. Como es, todos los jueves de diez y media a once, su programa con un servidor, sintonizando al barrio ahí para que nos sintonicen, ojalá les guste. Yo, 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 yo. ¿Qué onda, güey? Nada, güey, no más. ¿Cuál es la canción? Ya está, se está reproduciendo. Y te regresamos. Y me necesitan llamar, ¿por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y cae broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conocó esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan. Si me necesitan llamar. La fe me mantiene cada mañana, cada día en pie. Estudiando ciencia, vigilando acera. Mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista. Con un huerto que nace cualquiera. Sin embellecimiento, en este carro sin asiento. Me siente, lo siento. Yo no practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento. Mi letra piso, con seguridad. Dos buscan equilibrio. Yo no freno, calibro con frío. Aire sobre, no coge, os cojo dormío. Hijo mío, te lo da todo el chino. Dicen ni piú. No se puede hacer mejor. Unidad de crisis a la orden del día. Si tú fuera perfecto, ¿qué dirías? Otro día más, la misma mierda. ¿Por qué no? A punto alto me lo guisa puesto. Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago pieza de colección y tibroche. Sin palabras no hay persona. Sin reputación no hay respeto. Conocó esta zona, esta mona no se anda por la rama. Abro claro, consecuencias llegan. Si me necesitas, llaman. Cualquiera cuestiona, pocos responden. Dime cómo, cuándo, dónde somos los mismos. Con dinero y sin dinero. No olvido el trago. Lo mío primero sudo. Me cuesta trabajo hacerlo a mi manera. No estamos intentando. ¿Qué más quieres? Mírales, lamiendo las mieles. Yo tengo lo que tú quieres. A las cince, uno, nueve, siete, nueve. Sé quién eres y con cuántos vienes. Entiendo idiomas. Dites quién me habla. Mírame a los ojos. Dites quién me habla. Tengo pájaros en la cabeza que razonan. Enterados y hablas aprendiendo a hablar. Aunque duela, dime la verdad. Te estás haciendo la cama, cariño. Luego va a tenerte que acostar en ella. Es la vida real. ¿Y qué sirven los preceptos? ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso ha puesto. Por la noche. Oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionistas y broches. Sin palabras no hay personas. Sin reputación no hay respeto. Conocó esta zona. Esta mona no se anda por la rama. Abro claro. Consecuencias llegan. Si me necesitas llamo. ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso ha puesto. Por la noche. Oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Pueden leer y sumar su voz en esta conmemoración del Día Mundial de la Poesía. Puede seleccionar su poesía acá. Una vez que lea podrá pasar para donarle un libro. Aquí un poema de Mario Benedetti. Poema muy conocido. De los primeros que se conocieron de él. Es este que se llama Un Padre Nuestro Latinoamericano. Padre Nuestro que estás en el... Padre Nuestro que estás en los cielos. Con las golondrinas y con los misiles. Quiero que vuelvas antes de que olvides. ¿Cómo se llega al sur de Río Grande? Padre Nuestro que estás en el exilio. Casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos. Donde quiera que estés. Santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo. Para no ver las uñas sucias de la miseria. En agosto de 1960. Ya no sirve pedirte. Venga a nos el tu reino. Porque tu reino también está aquí abajo. Metido en los rencores y en el miedo. En las vacilaciones y en la mugre. En la desilusión y en la modorra. En esta ansia de verte. Pese a todo. Cuando hablaste del rico. La aguja y el camello. Y te votamos todos por unanimidad para la gloria. También alzó su mano. El indio silencioso. Que te respetaba pero se resistía a pensar. Hágase tu voluntad. Sin embargo. Una vez cada tanto. Tu voluntad se mezcla con la mía. La domina. La enciende. La duplica. Más ardo es conocer cuál es mi voluntad. Cuando creo de ver a tu enemigo. Bueno ahí estamos escuchando ahorita. Hace un momento al maestro Abel. Que estaba haciendo una lectura. Pero bueno vamos a dejar ahorita que termine. Y por lo pronto. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Matías Hernández Chávez. Matías Hernández Chávez. Así es. Señor Matías. Usted hace un momento lo escuchamos. Que estaba aquí en el micrófono. ¿Qué lo motivó a pararse en el micrófono? Bueno. Ahorita que me acerqué. El evento me trajo recuerdos. Recuerdos de mi niñez. Y de mi juventud. ¿Usted ya sabía que se celebra el Día Internacional de la Poesía? Había escuchado algo así. Pero no pensé que estuvieran ahorita ustedes aquí. Ahorita que pasé los vi y pues me quise acercar. ¿Qué fue lo que leyó? Lo que recitó. Es una declamación que se llama reto. Ahorita no me llega el nombre del autor. Pero fue una poesía que aprendí en mi juventud y la cual, con la cual a veces me acercaba a las jóvenes y las declamaba para hacerlas sentir bien. Esos son detalles bonitos de romanticismo que ojalá y la juventud volviera a retomar. ¿Usted cree que se están perdiendo? Bastante. Bastante. El hombre ha dejado de ser romántico, caballeroso y las mujeres han perdido esa sensibilidad de poder recibir unos versos de un joven. ¿El libro que se llevó, eso usted lo eligió? Sí. Protagonistas de la civilización de Cervantes. ¿Por qué ese libro? Pues si podemos saber de alguien sobre las letras y todo eso, precisamente Cervantes, en la lengua inglesa. Muchas gracias por acompañarnos aquí con los micrófonos. No, gracias a ustedes. ¿Nos podrían presentar algo? Pues algunos versos así que me vengan a la memoria porque ya tengo bastante tiempo de no recordarlos, pero a ver si puedo decir algo. Es eso. La frustración de olvidar o vender este pasado, o arrestar una sola etalla de su origen. ahora que es la hora de saber y me saca de escucho la otra y me saca no, si quieren ver, vamos a dejar así porque si se está metiendo mucho el audio de ella si, y la cuestión es que te roba el pensamiento y se te van las ideas pero los felicito por estos eventos, por estar en esto, esperemos que más jóvenes se acerquen por aquí que la juventud vuelva a retomar el romanticismo de la poesía muchas gracias, bueno que tenga buen día gracias a ustedes bueno vamos a seguir entonces aquí, nos quedan todavía 14 minutos de esta transmisión, pero vamos a poner un nuevo link, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no se esperaban esta transmisión del día de hoy que onda güero, donde andabas la verdad, andaba buscando un baño ya saben lo típico del güero si, si, oye es que está agarrando mucho, se escucha mucho el audio de ella mira, te puedo decir que hay poemas muy buenos de aquel lado pero bueno, vamos a escuchar otro nos quedan 15 minutos de pila vamos a sacar el cargador 15 minutos de pila vamos a poner música pon música a ver, esta canción fue producida en 7dias.tv récords es de un servidor ojalá les guste ahorita regresamos ya no reconozco tus caricias tu mirada, ya no reconozco los besitos que me dabas ya no reconozco tus momentos de pasión ya no reconozco el día en que hicimos el amor y a veces creo que prefiero olvidarte y alejarte para no poder amarte quisiera no existir para no pensar en ti quisiera no existir para dejarte vivir quisiera que te fueras de mi mente y mi cuaderno y que no me respondas cuando diga un te quiero quisiera no existir en este mundo tan cruel quisiera no existir para no volverte a ver quisiera saber que es lo que siente mi cuerpo cada vez que te miro aunque sea de lejos quisiera saber como dejar de pensar en esa niña hermosa que me hizo amar de pronto ya no se que pasa en mi no lo se, no lo se yo de pronto ya no se quien soy tal vez en un futuro yo lo sepa nena de pronto ya no reconozco solo acuérdate de mi cada vez que estés junto a el un día fue a mi quisiera explicar lo que siento en cada momento cuando tomo tu retrato y lo pongo en mi pecho quisiera saber si tu piensas en mi hoy ya se te olvido lo que te hacías sentir quisiera saber que ocasionaban mis llamadas quisiera saber que provocaban mis miradas quisiera saber si te gusto vivir mi mundo quisiera saber si volverías en un futuro quisiera saber que paso cuando cortamos quisiera saber si te gustaron otros labios quisiera saber si el es igual quisiera saber si yo soy alguien especial quisiera saber si tus papas ya me olvidaron tanto que batallé para tenerlos de mi lado quisiera saber si tu piensas en mi quisiera que volvieras para hacerte feliz de pronto ya no se que pasa en mi no lo se no lo se yo de pronto ya no se quien soy tal vez en un futuro yo lo sepa nena de pronto ya no te conozco y esto fue quisiera saber mas de ti desde 7 días punto tv records y ahí quedo bueno si para todos ustedes sintonizando el barrio yo yo si cortame la música bueno la gente sigue aquí ahorita en la lectura nos quedan 10 minutos nada más de transmisión vamos a ver si va a pasar una chica a leer vamos a escucharla y otra regresamos si mis manos pudieran deshojar yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las fondas oscuras ocultas y yo me siento hueco de pasión y de música loco reloj que canta muertas horas antiguas yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura y tu nombre me suena más lejano que nunca más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia te querré entonces alguna vez que culpa tiene mi corazón si la niebla se esfuma que otra pasión me espera será tranquila y pura si mis dedos pudieran deshojar la luna pues si ha tenido muy buena respuesta ahorita que vamos a escuchar a una joven también haciendo otra lectura y pues les digo la gente sigue llegando hay ocasiones en las que no se ve mucha gente sentada pero pasan ven la promoción del libro la vamos a ver que aquí está si ven la gente va pasando y ve la convocatoria lees una poesía o algo y puedes seleccionar un libro y ahí te dicen directamente vamos a esperar a ver si alguien más participa y vamos a ver bueno no sé si alguien me vaya a escuchar esta tarde pero estos son meramente míos este es el primero se llama cuando digo te imagino es sentido que nada tiene sentido cuando no hay quien te susurre al oído perdón me equivoqué va así he tatuado tus ojos en papiro y suspiro aspiro a ser el lirio que acaricie tu delirio en el río donde ríes te sonrío tu espíritu me inspiró un color un amor una flor ven y colorea esta esfera donde te espera de múltiples maneras minósfera y atmósfera eres la era el amor un ciclo y un ciclón con con decoro te decoro tu voz de coro tu túnica de oro lloro a veces lloro de felicidad alegre algarabía sintoniza simpatía siempre por ti tendría la mirada fría dama mía dame cela mía dame la tela y la tutela de tus estelas dame un jazz audaz que no sea fugaz que yo te daré más estentorio sustento estoy estudiándote y haciéndote un templo y al mismo tiempo siento un vals lento y entonado me detengo y entre ese ente tuyo tengo tu entrepierna que es una ventana abierta la cubierta de un barco de cosas ciertas pero sobre todas las cosas no me mientas gracias en los últimos dos años he estado en más de treinta ciudades del país y aquí sigue sigue leyendo sigue participando la gente ahorita es un chavo que pues parecía que estaba improvisando un poema o algo así y pues bueno ahorita creo que va a seguir necesitando vamos a escucharlo el sentido cuando no hay quien te susurre al oído estaba yo bebiéndote cuando viéndote vinieron me los detalles de un exquisito infinito empezar a ser lo que no está escrito estaba yo bebiéndote cuando viéndote vinieron me cuentos absolutos ya sin luto ni suspensivos puntos que tu fueras la epífora que aflora en el néctar de mi anfora y ser yo el intocable viento que te explora hacerte numen en mi egloga mi corazón se desnuda por el tuyo aboga agobia pensar que me odias por todo te hago una odia te dibujo en una sinagoga sabes es extraño yo te amo no por amar a alguien sino a lo humano estaba yo bebiéndote cuando viéndote vinieron me estas palabras gracias se llama andabas andabas será que te halaga o te empalaga la daga de mi cercanía afilada en el horizonte tú andabas como hada yo te miraba tú me mirabas rábanos eran los ápices de los mátices en los lápices que dibujaban tu cara invisible pero audible la necesidad se acrecienta mientras te espero como cenicienta ven y siéntate de helado y te cambio el helado jazmín de tu cuello por un horizonte más cálido no me he ido fingiremos los destinos cuando salvaje los cuerpos unimos gracias si me quieren buscar ahí en internet o en youtube me dicen que tal no si leyendo vamos a ver si podemos hacer la entrevista de una una chica que participó hace un momento vamos a ver el güero está en el plan de convencimiento de poderle hacer pasar al micrófono para ver si parece que sí parece que ya ahí viene bueno vamos a ver son entrevistas rápidas como quiera aquí está nomás le acomodas el micro bueno le acomodas el micro nada más para que quede ahí ya está perfecto amiga ¿cómo te llamas? me llamo Brianna Brianna ahorita estabas leyendo de hecho ya quedó grabado estamos ahorita en una transmisión en el programa de IESN por mediodía ahorita ya estamos en la tarde haciendo la transmisión ¿qué te motivó a pasar a hacer la lectura en ese momento? mis amigos más que nada ¿por qué? no sé mi amiga compró un libro de Francisco García Lorca y me gustó mucho una poesía que nos leía siempre que salíamos de la facultad estudio en filosofía y letra entonces siempre leemos saliendo de clases y pues me motivó ella a pasar a leer ¿cómo ves la gente ahorita esta dinámica que tienen de que leas la verdad a mí me gusta mucho que fomenten la lectura y más que nada la poesía que se está perdiendo mucho la cultura de leer vaya que fomenten a los jóvenes de lectura ¿si tenías conocimiento que era el día internacional de la poesía? la verdad no desde la mañana que me metí al Face pues fue por el Face que me enteré que era el día internacional de la poesía solamente sabía que era el día de la primavera y el natalicio de Benito Juárez ok perfecto ¿ya has acudido a la biblioteca estatal? no no has acudido bueno también ahí por si quieres ir algún día está aquí enfrente de la macroplaza ahí está la biblioteca estatal fraisonando 13 mil y pues digo si te gusta la lectura pues ahí hay libros para echar para arriba pues bueno muchas gracias por este momento gracias hasta luego y bueno sigue pasando gente y ahorita vamos a ver si podemos traer a alguien más nos quedan tres minutos nada más de la lectura y vamos a a seguir con los datos ahorita de todo lo que estamos haciendo esto es ahí ese es por mediodía vamos a dejarlos con una música de fondo y ahorita regresamos no voy a darle presión a mi porque he pulido mi mundo no voy a darle presión no voy a darle presión no voy a darle presión y bueno seguimos aquí en la transmisión no se vayan a ir nos queda un minutillo recuerden de ahí es el show siete días no voy a darle presión 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 Gracias por ver el video